Hola desarrolladores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el primer video de una serie en el que veremos a detalle el uso de Jetpack Navigation Component. A lo largo de los videos realizaremos dos proyectos en Android. En el primero veremos los fundamentos y la introducción, donde aprenderemos de los tres principales componentes a la hora de trabajar con el componente de navegación. Veremos cómo navegar entre fragmentos y también veremos cómo podemos mostrar diálogos y en el último video de esta primera parte veremos cómo podemos compartir información entre pantallas y diálogos. El segundo proyecto que estaremos realizando, una vez que tenemos bien entendidos los componentes fundamentales, veremos cómo podemos implementarlo con diferentes componentes de Android, como en Navigation Drawer. También veremos cómo utilizar el menú de opciones, que está situado en el Action Bar en la parte superior derecha. Y también veremos cómo navegar utilizando la barra de navegación inferior o Bottom Navigation. Y veremos algunos casos ligeramente más avanzados. Y bien, el Navigation Component se conforma principalmente de tres elementos. El primero es el Navigation Graph o el gráfico de navegación. Aquí nosotros podemos crear de una forma más visual la navegación entre las diferentes pantallas y diálogos de la aplicación, las cuales se les conoce como destino. El segundo componente es el NavHost, el cual podríamos traducir como el anfitrión de navegación. Y bien, aquí es donde se van a estar alojando todos nuestros destinos, que hemos declarado en nuestro Navigation Graph. Finalmente tenemos el NavController, o control de navegación. Este componente nos permitirá, como su nombre lo dice, realizar la navegación entre las diferentes pantallas que hemos creado. Y la forma en cómo se comunican estos tres elementos es de la siguiente manera. Aquí tenemos de una forma visual cómo están situados nuestros tres elementos. Dentro del NavGraph tenemos cuatro fragmentos o cuatro pantallas, y del lado derecho tenemos el NavHost, que es donde estaremos apilando estas pantallas. Y por medio del NavController, iremos indicando qué pantalla queremos mostrar. Nosotros le indicamos al NavController que queremos desplazarnos a una pantalla en específico, a través de una ruta que previamente trazamos en nuestro Navigation Graph. Y el NavController se encarga de mostrar esta vista en nuestro NavHost. Hola, mi nombre es Leonardo Morales, y mi propósito con este canal es ayudarte a crear aplicaciones móviles con las mejores prácticas de programación. Y únicamente te pido que le des like a este video. Eso en verdad me ayuda. Y si estás interesado en aprender más sobre la creación de aplicaciones para Android, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo. Como esta serie de videos será un poco más larga, estaré utilizando el control de versiones de Git por medio de GitHub, y cada uno de los videos será una rama para que ustedes puedan acceder específicamente al código que he creado en este video. Por lo cual me voy a dirigir a la parte inferior derecha, y aquí voy a crear una nueva rama, donde vamos a estar almacenando el código que veremos el día de hoy. Este se va a llamar 01Setup. No es necesario que ustedes hagan esto, únicamente lo hago para que vean el nombre de la rama que será para este video. De igual forma les dejaré el link en la descripción para que puedan acceder a él de una forma más sencilla. Y como les comenté, este es el primer proyecto de dos que estaremos realizando. Y vamos a comenzar importando las librerías, para eso nos dirigimos a la pestaña Project, y vamos a comenzar implementando el ViewBinding. Aquí dentro del apartado de Android, en la parte inferior, vamos a agregar el siguiente código, y ahora vamos a agregar las siguientes librerías. Esta es de aquí. La primera es para acceder al FragmentContainerView, que es donde vamos a estar colocando nuestro NavHost, y las demás son las necesarias para el NavigationComponent. Actualmente es la versión 2.3.2. Y también vamos a ocupar agregar unos plugins. En este mismo archivo, en la parte superior, vamos a agregar las siguientes dos líneas de código. Esta es para utilizar los argumentos seguros, o SafeArgs, y este otro plugin es necesario para empaquetar nuestros modelos, para poder compartir la información entre diferentes fragmentos. Lo siguiente que haremos es dirigirnos al build.gradle del proyecto, y agregaremos las siguientes líneas de código. De igual forma, estas son necesarias para los SafeArgs. Y una vez que hayamos colocado estas líneas de código, le damos en el botón de Sync Now. Lo siguiente que debemos de hacer es agregar la actividad, los fragmentos y los diálogos que estaremos utilizando durante el proyecto. No me pondré a escribir el código, únicamente voy a pausar el video, y una vez que esté listo, iré explicando cada punto importante dentro de estos archivos. Bien, ya he colocado los fragmentos y el diálogo que estaremos utilizando, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a comenzar abriendo el MainActivity. Como les digo, pueden dirigirse a la rama de Setup, y ahí van a encontrar estos fragments, para que únicamente clonen el proyecto, y a partir de ahí comiencen a trabajar. Y en el siguiente video, comenzaremos a incluir los diferentes elementos del Navigation Component. Aquí, en el MainActivity, como vimos, vamos a estar utilizando el ViewBinding. Por lo cual, he declarado esta LatentItBar, donde podemos acceder al ActivityMainBinding, que hace referencia al archivo XML, a este ActivityMain. Y después, he declarado la vista, dentro de la función SetContentView. Como quiera, tengo un video, en el video anterior vimos esto, vimos cómo utilizar el ViewBinding en nuestras actividades, y en nuestros fragmentos. Y este nos sirve para poder acceder a las vistas de nuestros archivos XML, desde nuestras clases, actividades o fragmentos. El siguiente archivo que veremos, es el fragmento de Game. De igual forma, en los fragmentos, únicamente lo que tenemos hasta ahorita, es la implementación del ViewBinding. Aquí tenemos el fragment GameBinding, que, de nueva forma, hace referencia al archivo XML, fragment de un bajo Game. Y bueno, no lo explicaré muy a detalle, cada línea, porque, como les comento, tengo un video donde hablo de él. El siguiente es el GameModeDialog. Aquí, únicamente, he creado un diálogo, donde esta clase extiende, de DialogFragment, y tenemos la sobrescritura, de la función, onCreateDialog. Aquí, he creado una variable, el cual es de tipo Array, donde tenemos los diferentes tipos de juego, o modos, y he creado otra variable, que se llama OptionSelected, para saber qué opción ha seleccionado el usuario. Y aquí le indico, que la primera opción, es la, en la posición número 0, que es el modo 1. Después tenemos nuestro AlertDialog.Builder, y creamos nuestro diálogo, por medio del SetSingleChoiceItems. De igual forma, ya tengo un video donde explico, cómo crear este diálogo, y otros diferentes tipos de diálogos. De igual manera, les estaré dejando el link, en la descripción, y en las tarjetitas, para que vayan a verlo, si quieren saber a detalle, cómo crearlo. Si no, es únicamente que copien este código. Y bueno, en el StartFragment, de igual forma, únicamente tenemos la implementación del ViewBinding, al igual que en el WelcomeFragment. Y en nuestros archivos XML, aquí tenemos el Activity-Main. Y aquí he colocado un FragmentContainerView, que vamos a estar utilizándolo, para alojar los diferentes fragmentos, que ya hemos creado. Y bueno, ahorita hablaremos más sobre este. Aquí como pueden ver, un Spoiler. Aquí le he colocado un ID, y tenemos que es el MainNabHost, donde tenemos nuestro primer elemento, del NavigationComponent, el NavHost. Pero ahorita hablaremos sobre eso. Después tenemos el FragmentGame, donde tenemos únicamente un TextView, donde estaremos mostrando, la información del usuario que introduzca, y un botón. Así de fácil. Y les he colocado los ID, algunos márgenes, y texto. Son muy sencillos de realizar, por eso no los voy a explicar. De igual forma, aquí tenemos dos TextInputLayout, y un botón, para poder acceder al diálogo de modo de juego. Y en la parte inferior, un botón para iniciar sesión, que no es únicamente lo que va a hacer, es mandarnos a otra pestaña, o otro fragmento, para mostrarnos el texto, que se ha introducido en esta parte. Y finalmente, el FragmentWelcome, únicamente es un TextView, y un botón. Bien, como les comenté, ahora nos vamos a dirigir, a nuestro archivo Activity, y un bajo Main. Y bien, aquí tenemos el FragmentContainerView. Como les comenté, este va a ser nuestro NavHost. En los siguientes videos, vamos a agregar aquí, otras líneas de código, pero por ahora, únicamente les voy a explicar, un concepto, que se le conoce como, AppSingleActivity. Esta es una forma, de estructurar nuestro código, y ya viene existiendo, desde hace mucho tiempo atrás, pero fue a partir del lanzamiento, de Android, y Apache Navigation, que el equipo de Android, recomendó esta arquitectura, como la preferible, para construir nuestras aplicaciones. Utilizar fragmentos, tiene algunas ventajas, frente al uso de múltiples actividades, dentro de nuestro proyecto, como lo son, realizar testing, o pruebas, de una forma más sencilla. Reutilizar los fragmentos, en diferentes partes, de nuestra aplicación, y compartir información, de una forma más sencilla y eficaz. Si están interesados, en saber más, sobre esta arquitectura, de AppSingleActivity, lo explico más a detalle, en mi video de fragmentos, de igual forma, les estaré dejando, en las tarjetitas, y en la parte de abajo, en la descripción, el link, para que vayan a verlo. Bien, a partir del siguiente video, ya comenzaremos a ver, los diferentes elementos, del Navigation Component. Comenzaremos a ver, el Navgraph, que es uno de los tres componentes, de la navegación. Sígueme en mis redes sociales, los estaré dejando, en la descripción, ahí podrás encontrar, más contenido, sobre el desarrollo móvil. Nos vemos, en un próximo tutorial. Adiós.